¿Vale la pena este Ultra 2 o no? Eso lo veremos. Hoy es mi cumpleaños y qué mejor regalo que el nuevo Apple Watch Ultra 2. ¡Qué locura! El reloj es de 49 y está hecho de titanio. La caja es un poco pesada. ¿Qué hacemos? ¿Lo abrimos? Lo quitamos así, con mucho cuidado. Y a ver lo primero que vemos... ¡Wow! Pone toda la información. Parece que está bastante completo. Apple, ¿sabes qué? No lo voy a leer. ¿Cuál abro primero? Vale, vamos con este. Bueno, vamos a abrirlo. ¡Qué bonito! ¡Wow! Esto parece que también es de titanio. ¡Wow! El tacto es muy agradable. Y ahora nos falta este pedacito. Tiene un sistema muy curioso. ¿Y para qué sirve esto? Y esto encaja perfectamente aquí y lo cerramos así. Así quedaría. Bueno, vamos por el reloj. El momento más esperado. ¡Yin! Tenemos el reloj y el famoso cable que ahora cambió de formato. Vamos a abrir. Y viene el cable igual que en el iPhone 15 Pro Max. Es como de tela. Ah, y lo más importante. Ahora es tipo C. Quitamos el reloj. Está bien protegido. ¡Wow! Este papelito donde va el reloj valdrá unos 50 euros. Que al final va a la basura. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me encanta este color. Es como un gris. En la corona tenemos un marco color naranja. Como el año pasado. Voy a prender el reloj. Apareció la manzanita. Esta correa va aquí. Que encaja perfectamente. Esto es mejor que un Rolex. La parte pequeña siempre la pongo arriba. Bueno, ahora me lo voy a probar. Se siente cómodo. Lo ajusto bien. Lo voy a desbloquear. Mira qué chulo. Este reloj está hecho de titanio puro. Va muy fluido el reloj. Ya está vinculado. Tengo diferentes fondos de pantalla. Aquí tengo la moto. Mira qué bonito. Va rápido. Tengo este blanco que le queda muy chulo. Edición Nike. Precio de este nuevo reloj Ultra 2. Aquí en España 900 euros. ¿Vale la pena? Yo creo que sí. Si querés alguna correa de extra. Valdrá unos 100 euros más. Mirá lo que tengo. Color amarillo. Negro. Este es el famoso color del año. El naranjado. Y el azul. Este es el más bonito. Estuve pensando en pillarme el serie 9 o este nuevo Ultra 2. Al final esto me enamoró. Bueno, llegamos al final. Ya veremos cómo se porta este Ultra 2. A ver si vale la pena o no. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. 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 Chau.